Acabo de conseguir nuevos amigos Ey, en serio, ¿cómo lo hiciste? Espera, ¿estás enfermo, Chubi? Sí, pero eso no importa, díganme cómo hacer amigos En serio, ¿no sabes cómo? No, por algo estoy preguntando Pues rápido, descárgate Project Z Ah, ¿con qué es con Project Z? La aplicación para hablar con personas sobre literalmente lo que yo quiera Eres un otaku sin vida social, justo como yo ¡Pum! Tienes un grupo perfecto para ti Te encantan los furros ¡Pum! También tienes un grupo para que sigas expandiendo ese gusto tan curioso Que tienes ¿Acaso te gustan los memes? Pues también tienes un grupo perfecto para ti Aquí vas a poder encontrar lo que tú quieras ¿Dónde lo descargo, Chubi? ¡Dímelo! Lo puedes descargar desde la Play Store Y muy importante, cuando te registres Usa el código MYNVT Todo en mayúsculas Y así de sencillo, ya vas a poder empezar a crear tu perfil rehermoso Justo como el mío Pero ahora, ¿cómo empiezo a conocer personas? Muy fácil, solo dale al botón de Meet y empieza a conocer gente nueva ¡Oh, mira! Una minita salvaje aparecido